Sobre mis sienes brillan escarchas que deje el tiempo Y de la vida tendré un montón de conocimientos Y te tengo que pedir un poquito de amor Porque puedo quererte como un señor Dale a mi vida y la inmensa dicha de tu presencia Para ofrecerte noches divinas con mi experiencia Pues me sobra valor y te coge eso ahora Que sabe ser de ti la gran señora Sé que junto a mi eres muy joven Sé que en realidad ya estoy más viejo Pero te puedo amar Cuando tú quieras Para hacerte feliz Con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo leal y sincera Y así por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Y aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Me siento que hasta mi corazón Ha llegado el amor Porque cuando te vi en el cuerpo sentí su dulce sensación Al contemplar tu modo de reír y tu modo de mirar No pude contener mis ansias de vivir pues Me enamoré de ti Sé que junto a mi eres muy joven Sé que en realidad ya estoy más viejo Pero te puedo amar Pero te puedo amar Cuando tú quieras Cuando tú quieras Para hacerte feliz Con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo leal y sincera Y así por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser Una buena mujer Ya que conmigo ni amor ni nada te faltará Porque aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Solo te pido que seas conmigo leal y sincera Gracias por ver el video